¡Buenos días amigos! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué os parece el plato que os traigo hoy? Un plato súper sencillo, rápido y bastante económico de preparar. Es un risotto de set ¡Vead! ¡Qué pintaza que tiene! No os perdáis el vídeo porque es súper fácil y queda delicioso. A continuación os digo todos los ingredientes que he utilizado y empezamos con la receta. Venga, vamos a empezar con la elaboración del arroz, del risotto y para ello necesitaremos para 4 fracciones 400 gramos de arroz arborio, que ya lo tengo aquí pesado, media cebolla, medio puerro, podéis poner solo puerro o solo cebolla, a mí me gusta mezclarlo, un ajito, una bandeja de set portobelo, queso parmesano rallado, que ya lo tengo aquí pesado, que voy a poner unos 100-120 gramos, depende, 50 gramos de mantequilla, una copita de vino blanco, sal y pimienta. Y tengo caldo de verduras que lo tengo cociendo. Bueno, empezamos poniendo la mantequilla. Junto con las verduras que ya tenemos rociadas, la cebolla, el ajo y el puerro. Añadiremos la sal y la pimienta. Una copita de vino blanco, en este caldo. Una copita de vino blanco, en este caldo. Dejamos que evapore. Y añadimos el caldo de verduras. Y ya lo tenemos calgadito. Vamos añadiendo poco a poco. Y lo dejaremos unos 15 minutos. Y ahora, a los últimos minutos, le hemos añadido queso, para que nos quede cremosito. Queda un minuto y medio de cocción y ya tenemos nuestro queso preparado. Mirad, queda un minutito. Mirad ya como tenemos el arroz, que queremos mirar que queda. Mirad que pintaza de arroz que tenemos hoy. Pues bien, y ahora lo único que nos queda es servirlo. Que huele de maravilla. Y ya tenemos nuestros platos listos para comer. Así que amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis quedado hasta el final de la receta. Y os espero en el próximo. Espero que os suscribáis a mi canal, que es gratis. Que compartáis mi vídeo. Y, pues, ya estáis. Y os espero en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.